Ya, bueno aquí estamos, uno, no, ah, ok, ya estamos en vivo, yo soy Marco Turra Favaro, este es el programa medios de intercambio del espacio aquí de Radio Plantón, abierto una radio no solamente del Magisterio sino a todos los que quieren venir aquí, es una gran oportunidad, siempre agradezco hace dos años que me dan esta charla de hablar libremente sin ninguna censura, digamos, me autocensuro yo, pero bueno ahora aprovecho ya para invitarlos mañanas a las 4 en el jardín, ahí en el andador turístico, donde ya se está formando un grupo, digamos, en contra de la represión, es importante que también estamos en contra de la represión de cualquier género, así que no es solo por el Magisterio, porque la idea es, gracias al compañero Abund Abelardo, que hace algunos días me mandó un tríptico sobre bioestrategia, bioestrategia en que dices, recordando el chino, Sun Hu, ahora no sé si se lo pronuncie bien, entonces habla de la estrategia de la guerra, porque hay que tener buena estrategia para evitar los daños colaterales o, porque la situación es dramática ahora, ya tenemos muertos, heridos y sobre todo tenemos un desastre económico en Oaxaca, se piensen cuántas personas ahora no van a venir, ni nacionales ni extranjeros a Oaxaca y piensen la importancia que es la presencia de gente de afuera por todos los artesanos, comerciantes, vendedores, involucrados directo o indirectamente en el turismo, artistas, un daño culturalmente, artísticamente, económicamente tremendo estos, y que no puede resolverse en un día, porque ya la gente, con todos los que han pasado horas y horas en los autobuses, la terminal de la de Oaxaca está cerrada, o sea, es un, yo he trabajado 15 años en el sector turístico, y entonces no es fácil recuperarse de estos, puede pasar también más de un año para un golpe así que, esto es, yo lo considero, es una buena estrategia, o sea, porque tienen que, los maestros están luchando por sus derechos, pero también algunos dicen que están luchando por el pueblo, pero paramos, paramos, porque hay pueblo no asalariado, que aquí en Oaxaca creo que hay la mayoría de las personas que viven de su venta, entonces hacer algo que destruye la venta no es algo para que estamos ayudando al pueblo, y al contrario, estamos, parece que estamos ayudando al enemigo, porque la gente no tendrá sueldo, no tendrá ganancia, entonces tendrá que involucrarse en las policías, y estos sirven, hay que pensar que destruir la economía de un estado, de un país, es también obligarlo a aceptar de trabajar en las policías, yo veo en algunas comunidades que siempre buscan a 5.555 pesos, o sea, migaja, o sea, por arriesgar y por estar del otro lado, porque las policías obedece a quien lo paga, o sea, nos hacen creer que está a favor del pueblo, estos son las películas, los documentales en la escuela que nos enseñan estos, pero la realidad es que los policías defienden quien lo paga, o sea, ellos tienen un salario, se están ahí también haciendo cosas que a muchos no les gustan, o que están aburridas, imagínense estar ahí no haciendo nada, esperando que vengan cosas negativas, entonces lo hacen, entonces obedecen a quien lo paga, por eso la importancia de crear una otra moneda, significaría también crear nuestra policía comunitaria, pagada por nosotros mismos, esta es la importancia de una otra moneda, entre las miles de cosas que se pueden hacer con una moneda, ¿por qué? Porque, Windy, regresando a la estrategia, tenemos que tener claro quién es nuestro enemigo, esto tiene que ser claro quién es nuestro enemigo, porque tenemos que atacarlo en sus debilidades, enterarnos de la oportunidad, de ambiente, de ambiente, de sus amenazas, estos son parte de la bioestrategia, que si quieren más informaciones pueden llamar directamente a BUM, a Varedo, al 246-1333-761, repito el nombre que vive por acá, Abdón, al 246-1333-761, él puede dar talleres de dos horas de bioestrategia, ya con el tríptico que me ha mandado, ha sido iluminante, que necesitamos saber quién es nuestro enemigo, así que fácil, lo hemos siempre visto, es escrito, fue el Estado, así que pensamos que nuestro enemigo es el Estado, pero hay que ir más allá, ¿quién manda el Estado? O sea, ¿el Estado se mueve solito? No, hay algunos que mandan el Estado, entonces lo puse también en el Facebook, puse cinco posibilidades, políticos, sistema bancario monetario, internacional, modelo económico, modelo económico capitalista, neoliberista, inventores de la palabra escrita de Dios, así lo llamo, porque que Dios había escrito algo, hay que verlo, algunos han inventado sus escritos, y cómo existe el buen gobierno, el mal gobierno, a su ventaja, o puede ver, a su ventaja, o a ventaja de la mayoría de la gente. Luego, el quinto, ¿quién puse después? Mime acuerdo, y otros, ah, y multinacionales, así que ¿quién manda de verdad el Estado? ¿Los políticos? ¿Ustedes piensan que de verdad Peña Nieto tenga ahí todos estos poderes? O sea, Peña Nieto reciben sueldo, reciben dinero, es pagado por estar allí, así que tiene que respetar el guión, y si no respetan, lo sacan, se emanó el pueblo lo que le están pagando, y entonces, por eso también cuando digo que hay que ir más allá del capitalismo, porque también el modelo económico, modelo económico capitalista, ¿cómo se mueve? ¿Quién lo decide? Hay personas que lo mueven, que lo pueden influir, y entonces, hago espero, y entonces pueden ser multinacionales, ¿por qué no? Las multinacionales tienen un poder enorme en influir con el dinero que tiene, en mover las cosas, en corromper policía y corromper a todos para hacer sus intereses, y entre las multinacionales hay una, que es la más rica de todas, la que tiene más dinero, ¿y cuál es esta multinacional es la más rica de todas? Son los bancos, hay que entender, los bancos son como multinacionales, es solamente que a diferencia de las otras, él no necesita vender para hacer negocio, obligar a la gente a comprar sus productos, los bancos sencillamente imprimen sus papeles, entonces crean dinero, así sencillamente con la impresión, y esto es algo increíble, que imprimiendo dinero, ellos se lo imprimen el dinero, y entonces si las multinacionales tienen el poder para corromper políticos, para hacer influir en modelos económicos, y entre las multinacionales hay los bancos, o sea, es, me parece bastante claro que a mandar el Estado ese sistema bancario, monetario internacional, ¿por qué? Porque los bancos se han puesto, se han conectado entre ellos, o sea, los mismos bancos que están en México, son de la mismo dueño que están en Italia, que están en Estados Unidos, que están en Brasil, hay que enterarse de estos poderes enormes que tiene el sistema monetario internacional, o principalmente llamado bancario, porque la moneda es un monopolio de los bancos, y entonces tenemos, cuando decimos, fue el Estado, hay que entender que a quién manda el Estado, principalmente el sistema monetario internacional, y qué pensamos de las religiones, no le damos también chances a ello de influir en el poder de los Estados, y entonces estos aspectos son fundamentales, si no hay duda, son fundamentales en entender quién es el enemigo, porque es, como dijo, la bioestrategia, bio de vida y estrategia de estrategia, para una mejor calidad de vidas, entonces tenemos que tener claro que el enemigo no es solamente el Estado, un modelo económico, un modelo económico de turno, porque también pueden pasar a socialismo, a comunismo, pero quién influye en la economía, en las políticas, son siempre la misma familia religiosas bancarias, solamente se cambiarán de nombre, y entonces entendiendo, o buscando, chances me estoy equivocando, pero entendiendo bien quién es el enemigo, es fundamental por desarrollar, atacarlo en su fortaleza, no, evitar de atacarlo en su fortaleza, y al contrario atacarlo en sus debilidades, conocer el ambiente, las amenazas y las oportunidades, hay que saberse mover, hay que tener, necesitamos tener estrategia, necesitamos tener estrategia, porque hemos visto que estos daños colaterales, efectos de esta lucha magisterial, son enormes, son enormes, son enormes, enormes, porque, y a lo económico, a los muertos, también hay otra evidencia increíble, Oaxaca ha sido invadida por militares y policías, hemos sido invadidos con aviones, quién sabe cuántos miles de militares han llegado, y dónde están, se habrán regresados, o están haciendo el trabajo de ayudar a la excavación de las minas, porque no hay que olvidarse que Oaxaca es uno de los, se dice, el estado más rico de oro, en un lugar que no sea más o no, tiene una cantidad de oro, de metales, en la mina son enormes, son enorme, enorme riqueza, que las concesiones están cada vez aumentando sus concesiones, sus espacios, parece que ahora de los 100 hectáreas han pasado a mil, y luego a 3 mil, y ahora casi a 10 mil hectáreas de concesiones, y parece que no quieren ahora excavar dentro la tierra, quieren excavar a cielo abierto, extracciones de milan a cielo abierto, estos, se entienden, y sacar estas piedras, y molerlas, y sacarle oro, esto se acaba de decir ayer el compañero tumista, Juvencio, que entonces que me habló de la existencia de estos HALES, que es el plural de HAL, que prácticamente en internet ni existe, ni existe, lo he buscado en Wikipedia, bueno que me lo dijo el ingeniero Juvencio, es la harina, la piedra molida, que es donde a través de miles y miles de litros de agua al segundo, se saque para que los metales más pesados caigan, y esto, entonces, esto estamos, todos los policías que han llegado, chance, y ya son suposiciones, pero puede ser que ahí que van a estar en todas las pequeñas comunidades que están en contra de las minas, y luego hay otras cosas que puede ser que están aprovechando en estos momentos donde la tensión es total en la lucha del magisterio, en el canal, en el nuevo canal que quieren construir conectando el océano pacífico al océano atlántico, ya no es suficiente, dice en Panamá, el canal de Panamá, o chance lo quieren hacer más arriba para dividir bien lo que va, lo que será el nuevo, la nueva federación de Estados Unidos, Canadá y México, que pronto van a usar una nueva moneda, que será la misma, o sea, algo que ha pasado en Europa y que hace algunos años la gente podía decir, no, nunca vamos a aceptar a usar una misma moneda entre alemanes, franceses, italianos, estamos locos, y pasó, y entonces el plan ahora es hacer la moneda México, Canadá y Estados Unidos, y se va a llamar Ámero, en chance es el lugar de construir el puente, el muro en el río Bravo, construirán un río como Muralla, que es el nuevo canal de Panamá, en territorio mexicano, en el Istmo de Tehuantepec, donde ya la familia Murat parece tiene, tiene contractos millonarios, están entendiendo de cómo pueden haber efectos secundarios, porque desde el 1 de septiembre, 11 de septiembre de 2001, que fue la prueba que la información oficial es una trampa, y que entonces parece que también ahora la información oficial alternativa, porque ya los alternativos se han vuelto oficiales, hay varios medios que se han vuelto oficiales, y que no se están engañando, no se están distrayendo, no se están distrayendo, y con este preteste han invadido Oaxaca de militares, de soldados, policías, que ahora no sabemos dónde están, dónde estarán, y entonces, porque hay que ir más allá, hay que ir más allá, no hay que quedarse, ¿cómo fue el Estado? Sabemos que fue el Estado, pero ¿quién manda al Estado? Pues sabemos que aquí hay problemas serios con la educación, con las reformas, pero chances pueden ser pilotado, provocado, si bien sabemos que hubieron infiltrados, hubieron muchísimo infiltrado de un lado y del otro, che, entonces, che, no podemos esperar que creer a todos los que nos dicen, también el video, que dicen que la policía disparó a los manifestantes, no, che, dicen que la policía disparó a los manifestantes, pero en este video, uno, la gente no está escapando, entonces, no, dos, se ve que hay corte de video, entonces, no sé, se ve sí que la policía dispara, pero no se ve dónde está disparando, entonces, esto es lo que, la información que pasó con Ariestegui, si Ariestegui sigue viva, y sigue haciendo su trabajo, es porque le hace parte al sistema, le hace, es porque el sistema tiene que tenernos confundidos, distraídos, porque si no entendemos quién es nuestro enemigo, no avanzamos, así que, los esfuerzos que hacemos, chances no son, todos los muertos, los heridos, ¿habrán servido a algo? Esta es la pregunta, porque ya son 10 años de APO, todo lo que ha pasado, yo no estuve aquí, pero me acuerdo, estaba en España, fue a apoyar en Barcelona, a escuchar las noticias que mandaban de Oaxaca, pero, ¿qué beneficio han traído? Sabemos que muchos de los organizadores, han traído su propio personal, es beneficio, se vendieron, y están ocupando cargos, se han acomodado, así que tenemos que hacer otra vez estas cosas, prejudicando la economía de los gremios, más, ¿cómo se dice?, más desprotegido, que lo repito, artesanos, artistas, vendedores, campesinos, lo que produce la riqueza real, y lo que son el verdadero enemigo del sistema explotador, porque ellos quieren destruir la autonomía de las personas, para que ellas, las personas, sean totalmente dependientes de pesos, euros, dólares, lo que pasó en el país del primer mundo, cayeron en la trampa, de los 50 años de guerra fría, donde el dinero llovía, donde era fácil conseguir dinero, así que era difícil, era más, era cansancio trabajar, era más fácil especular, o hacer algunos trabajitos de puro servicio, sin aprender nada, y ganar dinero, así que con estos 50 años, que nos mal acostumbraron, en no trabajar, sino en pura especulación, no sabemos hacer las cosas, ya hemos perdido nuestra autonomía, porque los países del primer mundo, son los más dependientes, del sistema monetario, bancario, internacional, hay que entenderlo, no son primer mundo, en el sentido de superioridad, al contrario, son los que más, dependen de otros, entonces son donde menos haya autonomía, entonces si buscamos algo, hay algo nuevo que buscar la autonomía, y entonces la autonomía alimentaria, es importante, la autonomía energética, es importante, sin hablar de la autonomía cultural, y espiritual, si no sé, si todo lo que ganamos, si todo ahora, la autonomía que tiene Oaxaca, se lo gastan en Coca-Cola, o en viaje absurdo, en comprar, en cosas para aparentar, tener dinero, en apariencia, cuando atrás está en deuda, y luego se lo gastamos en algo espiritual, que ya es un monopolio de las religiones, de los inventores de la palabra escrita de Dios, hay que empezar a llamarlos como merecen, porque parece que no lo hicieron a ventaja del pueblo, porque lo que dijo Jesús, se mal interpretó, o lo que dicen algunas cosas que luego están escritas, luego, pero la práctica son otras, así que no solamente criticamos el gobierno cuando hay un mal gobierno, hay que también criticar la iglesia cuando hay una mala iglesia, y los bancos, porque si los bancos tenían una moneda sin intereses, como es el caso del TUMIN, que es otra moneda, pero sin los problemas de la deuda, estos cambiarían las cosas, entonces tenemos malos bancos, o mala moneda, mala religión, mal gobierno, y mal pueblo, pensamos que solo el pueblo, que el pueblo, el pueblo unido ya más será vencido, claro, pero nunca se van a lo vamos a juntar, sobre todo cuando hay intereses así diferentes, y hay personas que no son asalariadas, así que algunos problemas se pueden perjudicar por años, así que repito, los daños que han provocado la lucha del magisterio a nivel de Oaxaca son tremendos, son altísimos, vamos a esperar que se recuperen, vamos a esperar que se recuperen, esta es una esperanza, vamos a ver, pero también parar la reforma en el 2016, para que se hagan algunos años después, tenemos que buscar soluciones reales, verdaderas a largo plazo, por eso necesitamos estrategias de refundar México, y de entregarle a los mexicanos una verdadera independencia, esto tiene que ser el objetivo principal de las luchas, por eso mañana en el encuentro que vamos a tener en el jardín, ahí en el andador, a una cuadra de Santo Domingo, no sé cómo se llama, ahí por el andador no van a ver, escucha, hay que decidir bien estrategia y objetivo comunes, porque para juntar las luchas, hay que tener primero el mismo, primero transparencia, transparencia en cómo funciona el magisterio, quién decide las decisiones, quién las tomas, cada cuánto, los maestros tienen poder en rechazar las decisiones que están tomadas, o no, los padres de familias, porque me acabo de enterar que, entrellazgo cada vez que uno pasa y entras, cualquier carro tiene que pagar 20 pesos, todos los días y todo el día, me han dicho, se están abusando, los derechos se están volviendo un abuso, entonces necesitamos transparencia, una transparencia de lucha, una transparencia en unión de luchas, porque si la situación es dramática, si estoy aquí y estoy aquí en México, es para luchar por mi pueblo en Italia, la gente nunca va a llegar a entenderlo, pero es así, porque el mismo enemigo que tengo en Italia, el enemigo en Italia, es el mismo acá, porque para mí, yo considero que el principal enemigo es el sistema bancario monetario, o sea, digo que el poder monetario domina todo, es la multinacional que hace más ganancia, porque no sirve, los bancos no tienen que vender para conseguir dinero, ellos se lo imprimen o se lo crean en las computadoras de los bancos, en cuentas, en las cuentas de sus bancos, entonces son estas multinacionales, mucho más allá de Slim, Slim y Bill Gates son ahí, hacen creernos que son los hombres más ricos, y luego con el poder monetario, tú logras tener tus policías, tus maestros, tu película, tu televisión, tú logras crear, inventarte lo que quieras, y hacernos vivir en un Truman Show, porque no sé si conoce la película, el Truman Show, pero parece de estar en estos, ahora en Oaxaca en estos, o sea, yo tengo la lucha, estos para mí hay, o sea, no sé, pero hay posibilidades que sea todo planeado, porque una vez que tú tienes a tu sueldo los policías, tienes a tu sueldo los maestros, tiene, tiene con la mente, no a tu sueldo, pero puede pagar los infiltrados, puede crear enfrentamiento fácil, o sea, de hecho los autobuses que se quemaron ahí en Blanca, la Hacienda Blanca, fueron otra gente, o sea, llegaron y dieron fuego a la gente, a los autobuses con personas adentro, y claro, esto luego la noticia, la Pumpe ahora llegó en Italia, que masacre de los policías y a los maestros, hay que ver, son los infiltrados que han hecho todos estos grandes madres, y claro, se invita a los maestros, deslindarse de esos infiltrados, pero no, o sea, la prensa, la prensa oficial, luego la prensa oficial de los medios, la prensa oficial alternativa, porque ya podemos dividir, que hay prensa alternativa, y prensa oficial alternativa, tipo el gran ejemplo de todo, es Abbas, Abbas, otros, otra página, otros son falsos amigos, son falsos amigos, que nos confunden, porque no hay nadie, de estos, o sea, si yo propio tengo prueba, porque cuando se toca el largamento monetario, la creación del dinero, que es deuda, este tema no aparece en los medios de comunicación oficiales alternativos, no aparece, desaparecen completamente, o también tienen monedas alternativas de ellos, o sea, tienen los LEDS, Local Exchange Trade System, es una moneda alternativa, una moneda comunitaria, creada por el mismo sistema, estamos a niveles, bien, los que nos explotan desde 500M, desde el siglo, uno, tiene un enorme poder, que nos enteramos, que podemos vivir sin ellos, o sea, imprimir nuestro papel, con las funciones del dinero, pero sin que sea un dinero deuda, entonces, ellos tienen un enorme poder, que nosotros lo volvamos rico en una isla desierta, de lo que hablaba la otra vez, del poder del vendedor, porque si nosotros rechazamos su papel, los billetes, billetes, ellos, ¿qué van a hacer con estos billetes? Los billetes no tienen ningún valor de uso, solamente, tienen valor, porque se pueden intercambiar por otras cosas, pero si logramos parar, bloquear el intercambio, ellos se van a quedar, llenos de papelitos, que no pueden comer, que no pueden usar por teléfono, que no tienen valor de uso, excepto el de la carta, como papel, si le pueden usar fuego, entonces, esto es, tenemos que tener estrategias, estrategias sencillas, sencillas, sin dañificar a los otros gremios, y hay que dañificar solamente al sistema explotador, por eso hay que lograr, ya basta de hacer paro nacionales, son otras trampas, donde no paramos a nosotros mismos, a los que no tienen un salario, que no son asalariados, en estos días de paro nacional, no van a tener venta, van a perder el día, y entonces tenemos que tener estrategias, que vayan a lograr afectar el sistema bancario, y las más fáciles, sencillas, el quitarle valor al papelito, y como, rechazar, rechazar una venta, o sea, es fuerte, porque nuestro objetivo, es que también lo digo, muchos, basan su economía en la venta, pero podemos decidir un día, la otra vez hablaba de dos horas en un día, para empezar ya, a ver cómo puede funcionar, y también la idea es rechazar la venta, el billete si es totalmente comprado en billete, o sea, si uno quiere comprarte tu tamale en 15 pesos, solamente en 15 pesos, tú dices, no, tiene que pagarme los 12 pesos en tres tumis, o tiene que entregarme algo, tiene que hacer un trueque, o sea, tenemos que desarrollar formas alternativas, para no usar el instrumento que nos está esclavizando, y que sabemos muchos, muchas luchas, muchas cosas, no se pueden desarrollar bien, por falta de dinero, por falta de pesos, entonces, logrando hacer una alternativa al pesos, esta es la cosa, por eso, invito a todos a acercarse bien sobre el TUMIN, a entender bien el TUMIN, que se puede crear, cada 100 socios se imprime en 50 mil, el 15 y 17 de julio, en Pepanta, hablará en la Feria Nacional, el 6 y el 7 de agosto, habrá el tianguis, aquí en Teotitlán del Valle, por el Día del Pueblo Originario, e invito a enterarse mejor, sobre los bancos federales, constituyente, que se está creando, se está creando en otro banco, porque hay otras organizaciones, que en escondida, porque, porque, porque si están dañando al sistema monetario internacional, y entonces, no logran espacios en la jornada, en los sitios alternativos, en los medios libre, oficiales alternativos, y entonces, están fundando otro banco, un banco federal constituyente, donde, donde se puede, podemos crear dinero nosotros, sin endeudar a la gente, y funciona, prácticamente, en manera sencilla, como hizo Frank País, en Cuba, entonces, ya tenemos un resultado, ya una ganancia, en Cuba se ganó, entonces, ¿cómo hicieron? Cambiaban, los pesos cubanos, en papelito, del vale de la revolución, del 26 de julio, y lo mismo va a pasar ahora, cambiaremos, vamos a cambiar, esto es interesante, vamos a cambiar pesos, por bonos de ahorro y de riesgo, del banco federal, constituyente, así que la gente, no perderá, no será un donativo, no será, una solidaridad, digamos, que si está bien la solidaridad, pero cuando no hay solidaridad, cuando hay apoyo, legítimo, es mejor, por eso llamamos, las economía comunitaria, porque se entiende, la más fuerza que tiene, porque economía solidaria, la gente piensa, solo tengo siempre yo que dar, y quien sabe, se voy a recibir, entonces, economía comunitaria, entonces, esta es una grandísima, enorme oportunidad, que se hará, con el banco federal, el constituyente, ustedes podrán, cambiar pesos, por otro dinero, los vales, y con estos pesos, que se reciben, armar más, más y más, y dar trabajo, dar, usar, hacer una lucha, que si, porte mejoría, por el pueblo, sin dañarlo, porque esto es, tenemos que cambiar, estrategia, porque estamos viendo, personalmente veo, más daños, que beneficios, por eso, hay que, entender bien, cómo funciona, el magisterio, cómo toman decisiones, porque, si hay que hacer una lucha, si estoy aquí, es por una lucha mundial, pero, nos dijo bien, el chino, estrategia, necesitamos bien, estrategia, conocer a nuestro enemigo, por eso, no es suficiente, ir en contra del capitalismo, en contra del estado, porque no, no va a lograr resultados, y entonces, sí, los esperamos, mañana a las cuatro, ahí en el jardín, y, y en internet, estamos, también tengo, estamos también en, OSE, Observatorio Social, del Sector, Observatorio del Sector Social, de la Economía, o, s, s, e, punto, org, punto, mx, en tu, en Facebook, se llama, tuming, punto, org, punto, mx, tuming en Chiapas, tuming, ah, también, tuming en Oaxaca, aquí en, en Oaxaca, también un grupo, grupo tuming en, en Oaxaca, y sí podemos hacer las cosas, necesitamos estrategia, necesitamos sentarnos bien, para decidir bien, las cuales son estrategias, sin dañarnos entre nosotros, porque, toma todo la, la apariencia de ser un autoataque, estos, el estilo 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, donde, a salir dañificado, no fueron solamente las 3.000 personas, sino todo lo que pasó después, porque las leyes que han, han destruido la constitución, para defender, en los ciudadanos gringos, entonces, chulén, adiós, fuerza, y si lo logramos, y siempre gracias, darme este espacio, de libertad, de hablar, aquí en la mítica, Radio Plantón, que cambia siempre de frecuencia, adiós, chulén, chao, 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 chao,